Y el tema que nos atañe ahora tiene que ver con Santiago Maldonado. Recordemos que el cuerpo hallado en el río Chubut ya está en la morgue para justamente realizarse a posteriori la autopsia judicial. Arribó a Buenos Aires el avión que trasladaba el cuerpo y bueno, ya es inminente el inicio de los análisis. Estamos en comunicación con el doctor Martín Subirach, él es médico forense del Poder Judicial de Córdoba. Doctor, buenos días, gracias por esta comunicación. Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por esta comunicación, doctor. ¿Usted nos puede aclarar respecto al protocolo que se va a utilizar para la autopsia del cuerpo? Sí, lo que se hace es derrutir en estos casos. En primer lugar, el trabajo, se debe realizar el trabajo en el escena del crimen, ahí en Esquel, o en la zona de los cinco entrados. Ya sea tanto de todo el lugar, la periferia, la toma de muestras, después el posterior traslado de la morgue. No sé si habrán hecho algo en la morgue de Esquel. Y ahora en Buenos Aires, el trabajo, lo que hay que hacer es fotografiar todo el cuerpo en el estado que ingresa, hacer estudios radiológicos, mapeos tomográficos, eso para ver si hay lesiones óseas, presencia de proyectiles de armas de fuego y cualquier otro dato de interés. Y después, posteriormente, bueno, sí, se hace la autopsia en sí, siempre de afuera hacia adentro, la ropa, si hay insectos, restos de tierra, para tomar muestras, para siempre cotejarla con toda la fauna que hay en el lugar del hecho. Doctor, ¿cuáles serían los datos que podría aportar la autopsia una vez finalizada? No, no, la autopsia lo que va a aportar es primero la causa de la muerte, la causa de la muerte y la data estimativa que no siempre es, siempre es estimativa, y más en casos de muertos de muchos días como este caso. Y también revelará con certeza científica la identidad del cadáver, de allí se va a poder cotejar el ADN en el cuerpo. Ese es otro punto también, no poder identificar, saber ficha odontológica, señas particulares como tatuaje, etcétera, etcétera, bueno, lo más científico es tomar muestras del fémur, de huesos largos, se hace el ADN, eso le da la identidad, eso sí, hay que hacer lo sí o sí para ver quién se trata. Algunas noticias que están circulando indican que el cotejo del ADN se realizaría en Córdoba Capital, ¿usted está al tanto de eso? Sí, la mañana hay el doctor Bulo, que es uno de los genetistas de aquí, porque si no, por lo que parece, es un genetista muy capacitado, con mucha experiencia, fue este bien que lo haga nadie, o sea, para que tengan algunos resultados, todos los muestras a ustedes. Doctor, se señala que el protocolo a utilizarse sería el Minnesota, ¿cuáles son los aspectos que aborda él mismo? Mire, eso lo, yo escuché en la conferencia de la familia anoche, y se dio un comportamiento en muchas cosas, pero ahora el protocolo que utilizamos es igual para todos los cadáveres que se encuentran, por eso no sé qué se refiere con el protocolo en Minnesota. Lo que indican es que la ONU sugiere utilizarlo en casos de desapariciones forzadas de personas. Está bien, pero eso primero hay que probarlo, pero más allá de eso, cuando se encuentra un cadáver, nosotros siempre tenemos el mismo protocolo, ya sea con cadáveres que se encuentren al azar, o un homicidio, o lo que sea, el protocolo médico forzada es el mismo, como les dije al principio la nota, el examen exhaustivo en el lugar del hecho, la toma de muestra, el traslado a la morgue, todos los estudios de autopsia, los estudios complementarios, las muestras que toman el cadáver, que se lleva a hacer toda la actividad de microscopía, la intoxicología, el protocolo es uno solo, hay una sola forma de trabajar. Una vez iniciada la autopsia, ¿cuánto tiempo va a demandar obtener resultados concretos? Depende, o sea, por ahí en estos casos demora más, porque al ser un caso que está bastante en periodo de putrefacción avanzada, si no hay signos de violencia, supóngase que uno haya sido una muerte violenta, por ejemplo un balazo o un golpe en el cráneo, eso demora más porque hay que tomar muestra de distintos órganos, para ver después una asfixia por sumersión, y hay que ver en qué condiciones están las vísceras para después llevar al microscopio, muchas veces la bacteria y la putrefacción impiden llevar adelante estos estudios. ¿Pero se puede hablar aproximadamente de una semana, 10 días, doctor? ¿El resultado? Sí. Sí, claro, o sea, la causa es fuerte, se puede terminar prácticamente, se termina la autopsia, o por lo menos se podría decir, de decir, bueno, sí, fue una herida de arpefuego, o un traumatismo del cráneo, o no, o decir, bueno, si ofrecemos signos de violencia externa, podría ser una muerte natural, por ejemplo, una hipotermia, una fluida por sumersión, que eso muchas veces hay que hacerlo con la autopsia, todo lo que es, eso puede depender un poco más, pero depende del resultado, puede ser en el acto el resultado. Bien. Doctor Martín Subirach, muchísimas gracias por este contacto, por esta comunicación telefónica, muy esclarecedor. Bueno, muy amable, tu orden. Gracias, hasta luego. Que tenga buen día. El país está en vilo, ¿no? Sí, sí, estamos todos pendientes de lo que está ocurriendo en este momento en la morgue judicial de Buenos Aires. Y como está circulando por allí esto, ya no se trata de diferencias políticas, sino de una cuestión que atañe a la moral, a la ética, a la humanidad de cada uno de los que estamos, de los seres humanos, ¿no? En definitiva. Pasamos a... I'm not a popsicle Summer ¡Gracias! ¡Gracias! .